Las voces detrás de la leyenda de Klaus ¿Yo líder del orgulloso clan Krom? ¡Cabe directo al grano! ¡Yo cuyo tetorado! ¡A eso voy! Felicidades, desde ahora te declaro cartero ¿Cómo? Tu misión es establecer una oficina postal en... Por favor, escúchenos En el podcast de Rafael Máster Yo creo que nos vamos a divertir Les mando un saludo, abrazos Y nos escuchamos pronto Si no consigues enviar esas cartas Te desheredo No más apartamentos caros Carruajes, ropa, galas Adiós a todo Puedes buscarte un lugar acogedor en la calle Eres el cartero de Smearnsburg Que está en una isla apartada del mundo Vecinos helados, distantes, iracundos y violentos Y ahora esta es tu casa En una estación de Limer, del Instituto Mexicano de la Radio Pero eso me llevó a conocer personas Que más adelante me ayudaron para poder entrar al medio Al maravilloso medio del doblaje Ah, ah, coloridas tradiciones Folclor animado y esas cosas Son parte de la vibrante cultura de este pintoresco pueblo Esto es grave Muy grave Es lo peor que he visto de hecho ¿Cómo se te ocurre, niña? Y tenemos que unirnos en paz Para ayudar a detener esta paz Lo que pasa es que hay un momento en la vida de un actor En que tienes que decidir Si vives al 100% de la carrera de la actuación O vas a complementar tu actividad artística con otros ingresos Los de un odio glorioso Legado de generación en generación Sí lo sé, claro que lo sé Ah, pelea de medianoche Uno menos Y falta otro Si me preguntas quién es el que falta Te juro que no ¿Cuánto tardarán en hacerse enemigos? ¿Y cuánto tardarán todos los adultos en seguirlos? Sudor frío, petrificado, piernas temblorosas Está bien, voy a tratar de adivinar qué pasa Tú eres el cartero más reciente Y el barquero te engañó para que tocaras la campana de batalla Y después del primer semestre Bueno, yo diría que después de la primera clase de actuación que tuve En el primer semestre dije No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo no me voy hasta que no me gradúe Y así fue Escucha bien, cartero Lo que sea que estés haciendo A mí no me metas Llevo cinco años tratando de huir de aquí Y estoy tan cerca de largarme Que no voy a dejar que me lo arruines todo ¿Entendiste? Repartir los juguetes Ver la alegría que le dan a los niños Creí que no volvería a sentirlo Y por eso Debo agradecerte, amigo mío Casarme y tener un hijo Esto tiene que ver también Con que nunca pensé en casarme Nunca pensé en tener un hijo De hecho era una idea que yo rechazaba Así, pero no yo no voy a casar Todavía puedo recordar la primera vez Que tuve esa misma sonrisa en mi cara Un trineo volador Jalado por renos mágicos Un acto sincero de bondad Siempre provoca otro Creo que tengo que reflexionar Y reordenar mis prioridades Envuelto mis sábanas de seda Con caviar y jerez Sigues comprando la misma marca, ¿no? ¿Sabes cuánto toma planchar este uniforme? Pues yo tampoco Pero alguien se tardó horas ¿Hola? Para mí era un gran reto Y también es una gran oportunidad Poder rodearme de los mejores en la animación Y darle vida a este personaje Que seguramente les va a encantar Nada me gusta más que entregar Lo que estoy casi seguro De que debe ser una cabeza cortada De alguna cosa Esto no puede no ser una cabeza cortada Tengo una cabeza en las manos Pero oiga ¿Cómo nació Santa Claus? Vuelve un poco más real Todo en el sentido de que Sigue siendo mágico Pero da unas explicaciones como Ah, con razón Nosotros pensamos de eso Y pasó así, así, así Y después se me quedó viendo Y dijo que nunca había estado Más orgulloso de mí Y me abrazó ¿Puedes creerlo? Creí que se iba a enojar Lo que sí sé Es que una vez al año Puedo ver a mi amigo